Pobladores presenciaron el asesinato de un trabajador del IMSS en el municipio de Guadalupe, así como una balacera en el municipio de Jerez, en el sur de Zacatecas, este 15 de noviembre. De acuerdo a reportes preliminares, en Jerez grupos criminales se enfrentaron a balazos entre ellos y después contra elementos del ejército y Guardia Nacional.